Yo me metí en la marina pues porque siempre me llamó la atención. Porque me gusta el trabajo que hago y me gusta navegar. Yo voy a la armada con una estabilidad económica. Es el aire, es el viento, es el salitre, es el yodo, es la navegación. Porque la gente es buena gente, hay buen ambiente. Cuanto más te dicen que no, pues más. Tú dices, sí, hombre, sí, yo creo que sí, que sí que me va a salir bien. Era como un reto. Y bueno, me gustaba y me metí. ¡Gracias por ver el video! 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 El barco está alistado y preparado, todo el mundo ocupa su puesto, se dan las novedades y ya estamos listos. CIC es el centro de información y combate. Lo que hacemos es llevar el punteo de superficie, colocación de barcos, asignación de brujos, flancos aéreos, todo lo que es la situación real que tenemos a nuestro alrededor en cada momento. Son este tipo de barcos, operaciones anfibias. El barco está alistado y se dan las novedades. Como son muchas horas juntos, hay un feeling que a lo mejor con una persona de la calle no lo tienes. Somos amigos, salimos los mismos que estamos en cocina, después salimos en los puertos. Es una buena experiencia. En la marina aprendes a trabajar en equipo. Aquí, teniendo en cuenta que cada vez que salimos a navegar, somos todos una familia. No tienen su vida después al llegar a Puerto, pero en un país extranjero, tus compañeros dependen de ti y tú dependes de ellos. Es que ellos lo que miran es eso, que una chica sea uno más, que vaya a su trabajo, que si uno bromea, pues que ella bromee, que no sea diferente. He viajado bastante. Italia, Grecia, Turquía, Angélia. Estuvimos en Florida, en Bermuda, estuvimos en Nueva York. Me diría a mí, hace tres años, que yo iba a estar en Nueva York, por ejemplo. Tienes que tener una comodidad, un sitio confortable en el que estar. Es nuestra casa. En submarinos me metí por el hecho de que yo quiero ser suboficial y dar muchos puntos por estar aquí. Yo creo que en esta vida uno tiene que aspirar a mucho, si no, no llega nunca a nada. En la armada es un mundo que tienes que estar constantemente estudiando para poder ser algo. No estancarme ahí, siempre ir un poquito más arriba. Para mí es un reto el llegar a ser suboficial, por eso me estoy preparando para ello. Es que yo creo que la marina es una carrera que nunca acaba. La armada yo no me la imaginaba así. Es que yo creo que la marina es un montón de cosas. Es que yo creo que la marina es una carrera que ya sabes terminará. Es que yo creo que la marina es una carrera que es aquella. Es que yo creo que demonios y la marina es un buen ohzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!